Cuando uno habla de las candidaturas, y dice, este no, porque este está con Alberto y este está con Cristina, y el otro está con Cristina y no está con Cristina, pero está con Alberto, y algunos hablan, no, porque yo hablé con Alberto y con Cristina, y dijeron que pongamos la lista. O sea, es decir, a ver, yo creo que hay una realidad en todo esto, y es quién tiene el poder, y el poder lo tiene, sin lugar a dudas, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto. Pero no creo que haya disparidad entre el pensamiento que tiene el presidente con el pensamiento que tiene la vicepresidenta de la nación. No creo que haya diferencia. Este, cuando yo dije en la editorial, Agustín Rossi dejará el Ministerio de Defensa, fue tras los dichos que dijo el presidente Alberto Fernández. Alberto Fernández fue muy claro en una entrevista que le hicieron, en C5N, con el Gato Silvestre, dijo bien clarito, es decir, los que van de candidato, por mi forma de pensar, tienen que dejar los ministerios. Y a la voz de Aura, diría, salió Agustín Rossi a decir que, bueno, tras lo dicho de Alberto Fernández, quiero ser candidato y voy a renunciar al cargo de ministro de Defensa. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, que Agustín Rossi planteó de arranque un arreglo con el gobierno provincial, lo que le ofrecían era muy poco a su grupo, a su integración. También se planteó de que el gobernador dejaba a muchos sectores del peronismo, como los dejó fuera del gobierno, los dejaba también fuera de alguna candidatura para diputado nacional o para senador. Y eso generó, yo digo, y esto se lo puedo afirmar, de que le fueron a golpear la puerta a Agustín Rossi. Es decir, le fueron a decir a Agustín Rossi, Agustín, tenés que ir, esto lo tenemos que parar. Claro, porque el peronismo es un movimiento que se convive con distintos sectores dentro de este movimiento. Porque a veces se piensa que el Partido Justicialista es un partido, pero no es un partido, es un movimiento, porque tiene distintos sectores adentro que movilizan todo. Entonces, esto es una realidad. Le han ido a golpear la puerta. Una vez que Agustín Rossi tomó la decisión de entrar en estos pasos, la toman firme. Porque no es, a ver, una persona que uno lo identifique a Agustín Rossi como para que esté especulando, decir, voy a ir, no voy a ir, voy a conseguir esto, no voy a conseguir lo otro. Es decir, no, no, no está dentro de ese esquema Agustín Rossi. Y después, a ver, cuando empiezan las idas y venidas de todo esto, Agustín Rossi se da cuenta que hay muchos sectores dentro del peronismo que quedaron afuera del gobierno de Perotti porque Perotti no incluyó al peronismo dentro de su gabinete, sino que incluyó a otros que a lo mejor tienen otra línea dentro del peronismo más, yo digo, más de derecha. Pero bueno, eso lo llevó a decir, voy a ser candidato, voy a armar una lista y terminó armando esa lista. Bueno, a veces algunas cargadas dicen que cuando Agustín Rossi va para adelante, va para adelante. Y se recuerdan algunas cosas que uno puede decir, no está en... A ver, lo está desprotegiendo Cristina, lo está sacrificando Alberto, yo no creo. Porque si hay alguien leal, leal a Cristina, al peronismo, es Agustín Rossi, sin lugar a dudas. Esto me hago cargo de lo que digo, pese a que ustedes saben que yo nunca fui rossista, para nada. Pero si algo hay que destacarle a Agustín Rossi, que cuando hubo que poner la caripela para que te pegaran, Agustín Rossi la puso. Y me remonto allá, a un tiempo atrás, a la 125, cuando se acuerda de esos canales que estaban en contra del gobierno nacional de Cristina Fernández, tenían la pantalla partida y en un lado estaba toda la gente del campo cortando ruta, haciendo manifestaciones y del otro lado estaban habiendo lo que pasaba en el gobierno y en la 125. Bueno, en ese momento Agustín Rossi salió a recorrer el interior de la provincia, un interior de la provincia que sabemos que es muy del campo, porque hay mucho campo en la provincia de Santa Fe. Y le tiraban con cualquier cosa y le decían cualquier cosa y sin embargo puso la caripela por el gobierno en su momento de Cristina Fernández de Kirchner, donde también en el anterior gobierno había estado Alberto Fernández. Es decir, que no se puede decir que, a ver, que la otra lista que integra el gobernador es la de Alberto y Cristina y la de este lado no es la de Alberto y Cristina, porque en realidad es muy difícil no darse cuenta que Agustín Rossi fue un, a ver, yo digo un bastión dentro del peronismo, porque hasta cuando fue diputado, este, diputado nacional, todas las peleas, todas, las hacía él dentro del Congreso de la Nación. Es decir que, a ver, esto no nos dice nada, es decir, esta renuncia no nos dice absolutamente nada. Dice únicamente que la posición del gobierno nacional, ya sea de Alberto Fernández de Cristina, es que todos los funcionarios del gabinete nacional que sean precandidatos para las PASOS del 12 de septiembre deben dejar su cargo para hacer frente a la campaña electoral y, en caso de ganar, asumir en su banja legislativa. Nada más que eso. Porque no creo que Arroyo, que es el otro que tiene que renunciar, porque va a ser candidato, con todo lo que hizo en materia del Ministerio, porque ha generado un montón de cosas, hoy no tenga la aprobación de Alberto Fernández de Cristina Fernández de Quim, se lo puedo asegurar. Porque ahora van a salir las conjeturas, ¿vio? Van a salir las conjeturas y dicen, no, mirá, le sacó, Alberto Fernández le sacó el apoyo a Rossi, ¿vio? Pues se ve que Alberto Fernández está con la lista de Lewandowski, del gobernador Omar Perotti, no, no, olvídense. Si hay alguien que realmente fue leal, acompañó a todos los gobiernos justicialistas, ese se llama Agustín Rossi. Pero sí, como yo les decía en el arranque, muchos sectores del peronismo están enojados con Omar Perotti, muchos sectores están enojados, sectores que trabajaron para que Omar Perotti sea gobernador de la provincia, que si no hubiera tenido esos sectores y ese apoyo de toda esa gente, no lo hubiera logrado como no lo logró los años anteriores. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Es decir, esa gente que apoyó a Omar Perotti, que puso todo por Omar Perotti, que se sacrificó en muchas cosas por Omar Perotti, hoy no tiene ni voz ni voto dentro del gobierno de Omar Perotti. Y no le digo un cargo, ni voz, ni los atienden directamente, ni los atienden. Entonces, ese sector fue el que fue a buscarlo a Rossi. Ese sector fue el que le dijo a Rossi, a ver, tenemos que parar esto, porque nos está llevando del frente de todos, de todos, justamente, de todos los que apoyaron al gobierno, a una cosa que es salir del frente de todos y estar más cerca de Chiaretti, que no está dentro del peronismo hace rato, que estar más cerca de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Quindes. Y a Rossi, como es, a ver, el bastión, se puso el saco, se puso el traje y dijo, bueno, si todo un sector del peronismo está desconforme con esto, me pongo la bandera, pongo la cabeza de nuevo por el peronismo, pongo la cabeza de nuevo por Alberto Fernández y por Cristina Fernández de Quindes y salgo al ruedo. Esta es la realidad del ministro de Defensa Agustín Rossi. No hay otra. No le busque cualquier otro pero. Después, ¿qué pensará? ¿Qué pensará, digo yo, el gobierno, a ver, a nivel nacional de Agustín Rossi? Y yo creo que el gobierno de Agustín Rossi, es decir, el gobierno nacional de Agustín Rossi quiere que gane, seguramente, pero éticamente no podemos estar en contra de un gobernador peronista ni tampoco en contra de alguien que fue fiel totalmente al peronismo y totalmente al gobierno de Cristina Fernández de Quindes. Es decir que acá hay una en la provincia se armó una disyuntiva muy grande que no sé si hay en otras provincias este tipo de cosas pero realmente hay una disyuntiva muy grande hay muchos sectores del peronismo que están enojados hay muchos sectores del peronismo que van a apoyar a Agustín Rossi y que son los que lo fueron a buscar porque yo creo que a ver, Agustín Rossi no sé si tenía la intención hoy por hoy de ser candidato a senador nacional la verdad que no sé porque a ver había sido elegido diputado este diputado nacional y Alberto lo llamó para ir al ministerio de defensa y bueno y fue es decir es una persona que está dispuesta a ocupar el cargo que sea con tal de aportar lo que puede aportar él dentro de la estructura de gobierno es decir que no sé si tenía mucha gana de ser candidato pero bueno eso que golpearon la puerta le dieron la motivación necesaria saben que él es un hombre del gobierno nacional saben que él tiene una trayectoria en la provincia saben que él tiene votos en la provincia también y dijeron bueno lo único que puede unir al peronismo de nuevo de esta desunión que había me lo han dicho senadores a esto el único que puede unir al peronismo de vuelta es Agustín Rossi y fueron y le golpearon la puerta a Agustín Rossi esto es solamente lo que yo quiero plantearles para que ustedes lo sepan porque a veces se basen y se dicen cosas muy locas muy reales pero si uno no a ver no entiende que hoy Agustín Rossi está como candidato porque lo fueron a buscar y porque el gobierno nacional le dijo Agustín si vos querés ir a andar te apoyamos seguramente Agustín Rossi no hubiera sido candidato a senador en estas elecciones pasos que se van a desarrollar el 12 de septiembre bueno número hora 35 minutos ya tenemos una que se van a